El mundo se produce en 330 millones de toneladas por año de carnes, de las cuales 60 millones corresponden a carne vacuna. De ese tonelaje se comercializan anualmente un 15%, es decir, 10 millones de toneladas que tienen destino a distintos países como China, Estados Unidos, Japón, Unión Europea y Rusia, cada uno de los cuales demanda una calidad diferente. Por lo tanto, la industria de la carne tiene que estar preparada y capacitada para producir la calidad que cada uno de estos países demanda. Mi nombre es Ricardo Ignacio Consigli, soy ingeniero agrónomo regresado desde la Universidad Nacional de Córdoba. Me especialicé en España hace 27 años en el área de la calidad de rey y carne vacuna. Y también trabajo como profesional independiente asesorando a productores agropecuarios, a industrias frigoríficas y a cadenas de supermercados. Este curso está destinado a todas las personas que están relacionadas con la cadena de ganados y carnes en el país, los que trabajen dentro de la voz productiva, de la industrialización y de la comercialización. El curso comprende a todos los eslabones que componen la cadena de ganados y carnes, desde la producción propiamente dicha, pasando por la neutralización, la comercialización de la carne y el consumo, tratando de maximizar la calidad, tanto desde el punto de vista de la producción, la calidad de la media res, del animal vivo y de la carne que al final llega a manos del consumidor, sea tanto para el mercado interno como para los mercados internacionales. Los participantes lograrán obtener los conocimientos suficientes y necesarios para producir la calidad carnicera en el animal vivo, como así también la calidad de la res y la calidad de la carne que demandan cada uno de los mercados. También tendrán los conocimientos suficientes para evitar pérdida en la cantidad y en la calidad de estos productos mencionados.